En diversas situaciones de nuestra vida ocurren hechos que no tenemos contemplados y creemos que puede ser el fin de nuestros sueños. Seguiremos de Once, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Paulina Gutiérrez y vengo a presentarles la historia del nuevo refuerzo de Tigres Femenil, Jocelyn Montoya Rodríguez. Alegre, amigable y decidida, así se describe a sí misma el refuerzo de Tigres Femenil para este Apertura 2023, Jocelyn Montoya Rodríguez. El inicio de la carrera futbolística de Joc se remonta a sus escasos seis años de edad cuando veía jugar a su prima, su primera motivación en el fútbol y por quien decidió incursionar. Sin embargo, en un inicio su elección le costó la negativa de su padre, pues consideraba que el fútbol no era para niñas. En otra parte, Montoya encontró en su mamá el apoyo absoluto y fue ella quien comenzó a llevarla a entrenamientos y a sus partidos. Jocelyn inició la posición de defensa central, posición que le forjó carácter y liderazgo, aunque confiesa que no fue sencillo mandar y ordenar en un equipo netamente varonil. La vida dio un vuelco para Joc a los 15 años de edad, cuando tuvo que dar el salto a un equipo femenil. Montoya no quería, entonces mamá le puso un ultimátum, o juegas con el equipo femenil o ya no juegas con niños. Y fue así como Jocelyn a sus 15 años de edad integró la selección Jalisco, compitiendo en regionales y olimpiadas nacionales. Aunque, en este selectivo dejó de lado su posición de central para dar paso al flash de la banda que en la actualidad conocemos. El crecimiento en la selección de su estado y el apoyo del profesor Guillermo Sepúlveda Jr. la animaron a acudir a San Rafael y realizar las visorías para el chiverío en el 2018. La velocidad y técnica de Joc llamó la atención y consiguió quedarse en el cuadro rojiblanco. La fortuna parecía sonreírle a la futbolista. No obstante, su prueba más compleja llegaría a tres días de su debut. Una lesión de ligamentos cruzados la marquinaría en este momento del sueño. Jocelyn fue operada a los 18 años de los ligamentos cruzados y meniscos, por lo que estuvo fuera de las canchas por espacio de un año. Este proceso la llevó a una profunda reflexión. Ella misma considera que la hizo mejor persona y aunque pensó que todo terminaría con la lesión, pudo salir adelante con el apoyo de su familia y regresar más fuerte, haciéndose de la titularidad y comenzar a escribir su gran historia de éxito. El debut de Jocelyn se vivió precisamente frente a Tigres en la apertura 2019 y su primer gol como profesional lo pudo festejar dos semanas después, en la jornada 3 de la apertura 2019 ante el Mecasa. Y en el 2021 hizo su primer hat-trick y fue en la jornada 16 frente a la rayada. Su talento la llevó a integrar la selección mexicana sub-20 con quien participó en el premundial, competencia en la que anotó tres goles, dos contra Guyana y uno más contra Haití. Montoya dio el salto a la selección mayor haciendo su debut el 12 de junio de 2021 ante Japón y marcando su primera anotación frente a Argentina. Jocelyn Montoya llega a Tigres con marca de 138 partidos, dos campeonatos con el Chiberío y 25 anotaciones en la Liga MX Femenil y llega con set de triunfo, dispuesta a sumar y a acrecentar su historia en el fútbol femenil. A pesar de la lesión, Joss pudo salir adelante e iniciar una exitosa carrera dentro del fútbol femenil mexicano. Sus grandes actuaciones con Chivas la catapultaron a la selección mexicana y el día de hoy está dispuesta a escribir una nueva historia con las Amazonas. Esta fue la trayectoria de Jocelyn Montoya Rodríguez. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima.